Miles de años del ser humano conviviendo en el medio natural dieron lugar a pueblos y villas llenos de vida, capaces de gestionar el agua, la madera, los alimentos, de procesar residuos, de apoyarse en la naturaleza para vivir. Llegarían las revoluciones industriales, tecnológicas, agrarias. Cada vez se hacía más con menos gente. El interior de España se vaciaba, emigraciones masivas, sobre todo durante el éxodo rural de los años 50 y 60, que a comienzos del siglo XXI abarca el 90% del territorio español. Casi nadie quiere vivir ya en el campo y la mitad de la población española se concentra hoy en el 4% del territorio. Sin gente en el medio rural, el cambio climático y la contaminación multiplican unos impactos que nos golpean a todos. La despoblación crece y crece amenazando a la mitad de los municipios de España, algo seis veces mayor que en los países del entorno como Italia, Alemania o Francia, precisamente cuando más necesitamos a la gente en el campo.